¡Suscríbete al canal! ¿Cómo cerrados estábamos o estamos los hijos? Una madre quiere por igual a todos sus hijos, pero sus atenciones varían dependiendo de la realidad que vive cada uno de ellos. Esto me recuerda una reflexión que leí hace mucho tiempo. Se llama el hijo predilecto. En cierta ocasión preguntaron a una madre cuál era su hijo preferido, aquel a quien ella más profundamente amaba, y ella, dejando entrever una sonrisa, respondió. Mi hijo predilecto, aquel al que me dedico en cuerpo y alma, es mi hijo enfermo hasta que sane, el que partió hasta que vuelva, el que está cansado hasta que descanse, el que tiene hambre hasta que pueda alimentarse, el sediento hasta que beba, el que está estudiando hasta que alcance su meta, el que no encuentra trabajo hasta que se emplee, el enamorado hasta que se case, el casado hasta que tenga hijos, el que es padre hasta que pueda hablar como ahora yo hablo, el que prometió hasta que cumpla, el que debe hasta que pague, el que llora hasta que sonría, el que me abandonó hasta que regrese. Los padres quieren a sus hijos en plenitud, aunque de manera distinta en cada época y en cada momento, según sus verdaderas necesidades. Amar a todos distinto, pero a todos por igual, ese es el gran milagro que Dios trae cada día a nuestras vidas, y así son las mamás. Es por eso que creo que es muy difícil enumerar todas las características que tiene una madre, por esa increíble capacidad de adaptación que manifiestan ante los cambios de sus hijos.